Hola, mi nombre es Lorna. Ya son vacaciones, ya se siente el espíritu navideño embargar nuestras casas. Así que unos amigos booktubers y yo hemos decidido hacer una colaboración para recomendarles a ustedes algunos libros que pueden gustarles en esta temporada vacacional. Y en esta ocasión les traigo la recomendación del libro de Atonement, o su nombre en español, Expiación, de Ian McEwen. La novela nos sitúa en Inglaterra de 1935, en la casa de la familia Thalys, la mamá que es súper despreocupada, el hijo mayor que está de viaje, la de en medio que se llama Cecilia, que tiene un pequeño romance con el hijo de una de las criadas llamado Robbie, y la más pequeña que se llama Briony. Briony tiene 13 años y es una chica que le encanta escribir, por lo tanto tiene que tener una imaginación bastante grande, pero aún no sabe dimensionar entre la realidad y la fantasía. Y muchos dirán que no tiene absolutamente nada de malo ser así, que incluso puede ser más divertido ver la realidad como una ficción y más rollos filosóficos en los que no me voy a meter. Pero lamentablemente Briony siempre está en los momentos menos indicados y en los que su mente le juega bastantes trucos y le hace pensar que están pasando otras cosas que en realidad no son. Siendo más concretos, me estoy refiriendo a que un día ella ve que su hermana se quita la ropa en frente de Robbie, así, así como si nada, y se mete como a una fuente. Y bueno, cuando tienes 13 años como que ya medio sabes el rollo de la sexualidad y todo esto, entonces su mente le empezó a dar vueltas y junto con más acontecimientos que van pasando a lo largo de la novela, Briony se va forjando la idea que Robbie es un pervertido de lo peor y que quiere abusar de su hermana, aunque en realidad ellos dos están enamoradísimos. Y pues realmente no hubiera tenido nada de malo que Briony tuviera una idea errónea de lo que realmente era Robbie. Digo, muchos de nosotros lo tenemos hacia otras personas y seguimos con nuestra vida tranquilamente. Pero una noche los primos... Pero una noche los primos de los Talies se pierden y pues empiezan a buscarlos. Y durante este tiempo, Lola, que es la hermana de los que se perdieron, es abusada sexualmente por un hombre. Y Briony lo ve. Y jura, hiperjura, hiperjura que es Robbie. Y pues Robbie se va a la cárcel probablemente por un delito que él no cometió. Y la pobre Cecilia tiene que pagar las consecuencias. Esta novela pero me gustó montones. Creo que es una de las mejores que he leído en el año. Nos muestra cómo las consecuencias de nuestros actos pueden llegar a repercutir no solo en nuestra vida, sino en las de los demás. Y pues creo que cada uno de nosotros tiene una Briony dentro. Porque siempre prejuiciamos y nos hacemos ideas de las personas que tal vez pueden ser o tal vez no. Y no nos damos la oportunidad de conocerlas realmente. Y también nos deja la lección que no importa la edad que tengas, no importa si eres hombre o mujer, cualquier característica física o emocional que pueda tener una persona, no hay ninguna excusa que valga para nuestros errores. Al final de cuentas, lo único que tenemos que hacer es asumir que la regamos y hacer algo al respecto. Porque pues de eso se trata la vida, de caer, aprender, volver a caer y volver a aprender. Tal vez la trama es un poco confusa, pero realmente quise sintetizarlo y dar el mínimo de spoilers, porque quiero que las personas lean este libro y se den la oportunidad de maravillarse por la historia e incluso por la película. Por algún lugar de por acá va a estar apareciendo el tráiler de la película en el que sale James McAvoy y Keira Knightley. Y Saoirse Ronan como Briony está... Amo, amo como interpreta a esta personalidad que ha hecho despertar los más grandes y profundos sentimientos de odio en mí. Estaría muy bien que le echaran un ojo a la película porque fue nominada al Oscar y siento que fue una adaptación muy muy pero muy buena. Es dirigida por Joe Wright, si no me equivoco, el director de Orgullo y Prejuicio. Ana Karenina y varias películas en las que sale Keira Knightley también. Además que la banda sonora está... Tiene la combinación del sonido de la máquina de escribir haciendo alusión a la pasión que tiene Briony por escribir. ¡Música! Entonces al oírla me quedo así como de... Se me hizo un concepto muy original. Incluso creo que la película ganó como mejor banda sonora en los Oscars. Y ya. Espero que les haya gustado mucho el video. Ya saben que me encanta leer sus comentarios y echar la platicadera un rato. Les mando un abrazote y yo los estaré viendo en el próximo video. ¡Bye!